Hola a todos, gracias a los organizadores, gracias Francisco por hacer la introducción. Yo soy Concepción Jiménez, soy doctora en física y catedrática de microbiología de la Universidad de Granada y el proyecto que presento es el resultado de varios proyectos de investigación hechos por un equipo muy multidisciplinar que integra físicos, bioquímicos, biólogos, microbiólogos y bueno, este es el proyecto que presento. Entonces, palabras como control, direccionamiento, reciclaje, todas esas las hemos oído mucho pero cobran especial importancia cuando se aplican a sistemas como en clínica, pasar de tratamiento sistémico ¿esto cómo va? Hacia abajo. Vale, como pasar de tratamiento sistémico a tratamientos locales, combinar terapias, justamente en la diana donde queremos y esto en entornos de cáncer, en entornos de infecciones microbianas que con repercusión directa a evitar la generación de nueva resistencia a antibióticos, incluso campos como ser capaces de detectar más y mejor y ser capaces de reciclar enzimas abaratando procesos biotecnológicos. Estos campos que en principio no tienen nada que ver, sí que tienen un denominador común, que es necesitamos una plataforma que haga eso. Pues eso es lo que nosotros ofrecemos, al revés. Una nanoplataforma capaz de afrontar todos estos problemas. La llamamos BMNP porque son nanopartículas magnéticas, hasta ahora nada nuevo porque es como las que existen en el mercado, pero nosotros las hacemos en presencia de proteínas que extraemos, que purificamos de bacterias, que son las que mejores nanopartículas hacen en el planeta Tierra. Entonces, son unas nanopartículas que imitan un proceso natural y por tanto son diferentes de las que se hacen de manera inorgánica y que existen en el mercado. Y como tal, pues tienen ventajas en algunos campos que para nosotros son cruciales y que os voy a presentar. Nosotros no trabajamos con bacterias. Nosotros hemos detectado que proteínas son fundamentales para que esas nanopartículas tengan todas estas ventajas frente a las que ya existen y trabajamos con esas proteínas, las metemos en un experimento químico de precipitación y nos salen nuestras nanopartículas. ¿Qué ofrecen con respecto a lo que ya hay? Tienen un tamaño diferente y estamos hablando de 40 nanómetros y eso a vosotros no os dice nada, pero es bien importante en el tema de las nanopartículas magnéticas porque es el tamaño justo para que sean superparamagnéticas. Eso significa que si no hay campo magnético externo, no agregan. Importante porque no provocan trombos ni coágulos. Pero en el momento en el que tú le aplicas un campo magnético para direccionarlas, para dirigirlas a la diana, entonces presentan justamente por ese tamaño mejores propiedades magnéticas que cualquiera de las nanopartículas nanopartículas inorgánicas que existen en el mercado y hemos probado muchas. Lo que eso hace es que sean mucho más eficientes cuando trata de direccionarlas a un sitio concreto, sea en el cuerpo humano o sea que quiere recuperar una enzima que previamente ha inmovilizado en ella. No solamente eso, sino que mi propiedad favorita, lo que más me gusta de ella es la carga superficial. Fijaos la carga superficial que tienen las nanopartículas comerciales. Son neutras a pH en sangre. Luego entonces si uno quiere transportar un fármaco, ¿cómo lo pega? Y si lo pega por enlace covalente, ¿cómo lo despega luego? Sin embargo, nuestras nanopartículas, justamente porque estas proteínas cambian todo, están cargadas en sangre, lo que significa que pueden transportar cualquier molécula y son estables. Mientras estén cargadas no las sueltan, no sueltan nada en sangre. Pero cuando llegan a pH 5, que justamente es pH de infección o pH tumoral, suelta la molécula que llevan pegada. Y por lo tanto es un sistema de liberación de fármaco basado en cambios naturales que ocurren en el cuerpo en un entorno tumoral o en un entorno de infección. No solamente eso, sino que estas nanopartículas se comportan como agentes de hipertermia. Aquí está el profesor Guillermo Iglesias, con el que trabajamos juntos y es el encargado de toda esta parte de hipertermia. Estas nanopartículas calientan cuando se les somete a un campo magnético alterno o en fototermia. Y cuando calientan crean una fiebre local y eso mata. Y no solamente mata, sino que ayuda a una liberación extra de fármacos. Además, pues se hacen con procesos biocompatibles, baratos porque a temperatura y presión ambiental. No se utilizan solvente orgánico, es un proceso totalmente green. ¿Y para qué sirve? Perdonad, que voy continuamente al revés. Pues le hemos probado en tres entornos diferentes. Dos entornos en el campo de la medicina y uno en el campo de la biotecnología. En el campo de la biomedicina, estas nanopartículas, estos son ratones a los que se le han inducido un cáncer de mama, en este caso. Se inyectan en sangre, le ponen un imán por fuera al ratón, se concentran y somos capaces de concentrar. Ya, acabo. Más del 95% de las nanopartículas con el fármaco que transportan justamente ahí. Se les somete a un campo magnético alterno y ahora necesito que lo pongáis. Y, fijaos, lo que hace esto es un modelo de ratón que hemos metido en un campo magnético alterno, pero aquí lo veis, esta zona que se calienta, que es esta, es justamente allí donde están las nanopartículas, crean fiebre local. Y, mediante esta combinación de terapias, quimioterapia local, justo donde las has concentrado, y fiebre local, justo donde están las nanopartículas, tenemos una reducción del tumor con un solo pinchazo significativamente mayor que cualquiera de los tratamientos que se están empleando en la actualidad. Y, además, local, sin efectos secundarios. Ratones seguidos dos meses después y no les pasa nada. Cuando esto mismo se aplica a campo de infecciones microbianas, haciendo lo mismo somos capaces de matar bacterias multiresistentes, como Pseudomonas o Glesiela, estando solas o estando en biopelículas, incluso patógenos internos como Mycobacterium tuberculosis. Estos estudios bacterianos no los tenemos todavía a nivel de ratón, pero es la misma idea, los tenemos in vitro solo. Y ahora en el campo biotecnológico, cuando somos capaces de pegarle enzimas caras que se pueden reciclar, por ejemplo, ¿me puedes poner el vídeo? Esos serían nanopartículas que llevan pegada una enzima cara y que están haciendo un proceso de catalización de una reacción química. Cuando acaba la reacción química, las concentras, las lavas y las tienes recicladas. Y somos capaces de reciclar hasta 20 veces una enzima sin perder funcionalidad. 20 veces que la empresa no tiene que comprar esa enzima para ese proceso. Y lo mismo en el campo de los biosensores. Esas nanopartículas, lo mismo que pegan todo, pegan bacterias. Y somos capaces de detectar simplemente echando una muestra acuosa a nuestras nanopartículas y recogiéndolas como un imán hasta una bacteria por mil litros. Dos órdenes de magnitud menores que los biosensores actuales que tienen este fin. Y con esto es todo. Gracias.